Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país, por eso vamos a salir fortalecidos. O sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. No, 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 de no creerse de verdad esta declaración de López Obrador con respecto a la pandemia por coronavirus que el mundo ha calificado como uno de los mayores retos para la humanidad en su conjunto en los últimos tiempos o lo más terrible que haya pasado a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hay más de un millón de contagios, hay algo así como 57 mil muertos, según lo que se ha podido contabilizar, porque ya saben que hay un subregistro en el mundo tanto de contagios como de muertos. Millones de personas además han perdido y van a perder sus empleos, pero para la 4T esto cayó como anillo al dedo. No puede ser. Una frase, una frase que tiene muchas lecturas desde luego, pero difícilmente, difícilmente se le puede dar alguna positiva, aún para los defensores más aguerridos de este personaje. La conclusión general ayer en redes con este trending topic fue clara. La renuncia de este señor sí que sería como anillo al dedo para este país, con todo respeto.